Y hoy es el lanzamiento oficial de uno de los cantantes de esta banda, nuestro Juan Pablo. Esta canción se llama ¿Qué será de nosotros? La primera que va a salir de este DVD. ¿Qué será de nosotros si así lo quiso el destino? Quiero explorar tu cuerpo, acariciar tu piel si me quedo contigo. Yo quiero abrazarte mi vida, quisiera cuidarte bien, quisiera poder, quisiera poder. Yo quiero probar de tus labios el dulce sabor a miel, quisiera poder, quisiera poder. Yo tuve una esperanza ayer cuando soñé contigo, nos fuimos a un mundo donde no hay tristezas, donde no hay enemigos. Y nos escapamos de esta realidad, y nos efugiamos en la intimidad, eso y mucho más te pude regalar. Cuando soñé contigo, ¿Qué será de nosotros si así lo quiso el destino? Quiero explorar tu cuerpo, acariciar tu piel si me quedo contigo. ¿Qué será de nosotros si solo Dios es testigo de lo que haremos juntos y llega el placer y me quedo contigo? ¡Suscríbete al canal! Quisiera ser tuyo esta noche Me lleves a conocer Quisiera poder Quisiera poder Lo que hay detrás de tu belleza Y que no se deja ver Quisiera saber Quisiera saber Me envuelve la magia que hay en tu mirada Si tengo tus besos ya no importa nada Yo sé que al final no podrás evitar sentirte enamorada Con esa sonrisa que endulza mi alma Con esa belleza de este amor en calma Si pierdo el camino no tengo temor Porque tu amor me salva ¿Qué será de nosotros? Si así lo quiso el destino Quiero explorar tu cuerpo, acariciar tu piel Si me quedo contigo ¿Qué será de nosotros? Si solo Dios es testigo De lo que haremos juntos Si llega el placer Y me quedo contigo Y me quedo contigo Y me quedo contigo Y me quedo contigo Gracias a Leoni, un aplauso para él, por favor Gracias, señores Juan Pablo Gracias por la oportunidad, gracias a ustedes por escuchar